Aquí en Uruguay parece que de verdad las expectativas son muy altas y siempre la gente está muy alegre, por eso es que salen las cosas muy positivas. Y un homenaje a Sandro, como argentino nos enorgullece. Absolutamente, hice algunas canciones de Sandro, también canciones mías y todo salió muy bien. Bueno, la próxima tomamos colet acá entonces. Estoy comiendo mucho, de verdad. No, pero hay que hacer ejercicio, estamos en verano, está todo permitido. Jacuzzi, jacuzzi.